Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay Bienvenidos a AnimatorsKell Fijaos que diseños, se ven impresionantes Es como un Ultimate Custom Night o un Ultra Custom Night con pocos animatronicos Pero con unos gráficos muy chulos, unas mecánicas muy llamativas Bueno, vamos a darle a Sandbox Que es la única modalidad de esta demo Y donde como veis ya se nos presenta un... No vais a ver bien los personajes porque estoy yo justo ahí Voy a cambiar un momento de lado mi cara para que los veáis bien O así sin cara, ahora me pongo otra vez la cara, vale? Estos son los personajes, tenemos a China Doe Ok, tenemos a Luna Que miedo eh, es un conejo China Doe es como una especie de... De zorro, de lobo, no estoy muy seguro, un perro quizá incluso Tenemos a Cortez Es otro conejo pues muy sofisticado con gafas y todo Vale? Hoy tengo un ratón que no me funciona No sé que le pasa al ratón hoy, leñes Vuelve ratón en sí Tenemos a... Ender Que es un conejo con un montón de ojos ahí Super uuuh siniesto y unos dientes increíblemente afilados A Death Horse Que es como un Puppet o un Ennard, más bien no? Muy chulo Naimorina Que es una valora pero en oso Y da mucho miedo también Tenemos a Spider, es una araña animatrónica A Pixel Que no sé muy bien lo que es, es una especie de mezcla de oso y algo más, no estoy seguro Eh... Sunny Un zorrillo, un zorrillo tipo mangle In the shadows Es como un payaso muy, muy esquelético, no? Se le ven los huesos Pangle Otro oso Pues que tiene hasta un monóculo en su ojo Y una cola de ratón, diría yo Se me hace un poquito a rat Tenemos a BW1 Que es una fusión entre dos animatrónicos Como un Wizard Bonnie y un Freddy Wizard también o algo así Valentina Que es otro zorrillo tipo mangle pero más kawaii Un poquito más cute dentro de los diseños que hemos visto Zablor Que es Pacman Es Pacman pero modo animatrónico terrorífico Halfschool Que es una persona Una persona animatrónica también Da miedo, es como un maniquí Un poquito de miedo Y Brevi Que es un Freddy Terminator Fijaos en su ojo, no? Son los personajes que tenemos En este juego Y he de deciros pues que Aparece por aquí Hola Que Claro, cada uno tiene su mecánica Hay que Mirar muy bien como funciona Y vamos a verlos de tres en tres Nos dará para uno Dos Tres Cuatro Unos cinco vídeos más o menos Quizá el último día me atreva Con todos, no? Ya veremos como Como lo vamos haciendo Espero que mi ratón no No me falle otra vez Que si, si Está fallando muchísimo Voy a intentar Mira cuando los eliges Le cambia la cara Que curioso A ver si puedo arreglar el ratón Porque no se porque está yendo tan mal Me ha pasado en el vídeo de antes también Y yo pensaba que era por el juego Pero no, es el ratón A ver ahora Bueno, vamos a intentar Hacerlo por orden Ok? Porque veo que tienen dificultades distintas Veis que hay una barrita verde aquí Este lado Es supuestamente la dificultad del animatrónico Cuanto más avanzas Más difícil es el animatrónico Así que Vamos a complicarlo todo más y más En cada vídeo Hoy veremos A Tainaro Activado No tiene niveles Es simplemente Activado Veremos a Luna Y veremos A Cortez Dice Tainaro Vamos a intentar entender Como funciona You will quickly come crawling through Dice que vendrá por el conducto de ventilación derecho Como gritando o algo así creo Vale Intentando entrar a tu oficina Se le puede ver en las cámaras Y cuando esté en la oficina O a punto de llegar a tu oficina Su cara Será visible en la puerta La ventilación perdón Cierra el conducto de ventilación Para hacer que se vaya O será tu fin Te matará Parece sencillo Vigilar la ventilación Incluso estar en las oficinas Mirando la ventilación derecha Y cerrársela en la cara Tiene una mecánica Pues como el juego dice Bastante sencilla Luna Vale Dice vendrá a tu oficina Desde el conducto de ventilación Sistema del conducto de ventilación Vale El No puede No puede Ser visto en las cámaras Ok Así que escucha su risa Y cierra El conducto de ventilación correspondiente A la dirección Desde la que venga su risa Fallar Hará que te mate Que te asesine Muy chulo también Este animatronico Es un chico Pensaba que es una chica por el nombre Pero no Es un chico Vale Pues funcionan parecidos Tainaro Viene por la derecha Luna Viene por los dos lados Pero Su pista es el sonido Y el tercer enemigo de hoy Va a ser Cortez No se si poner cuatro Es que cuatro Es que cuatro va a ser mucho Cuando sea más difícil Así que voy a jugar con tres Cortez Cortez dice Aparecerá A ver Detrás de tu escritorio De vez en cuando Cuando tu cámara Este activa O te eche las cámaras Vale Alumbralo con tu linterna directamente A sus ojos Para enviarlo hacia atrás Vale In back under the desk Osea que se meterá debajo de la mesa Es donde el pasa el tiempo Si no lo haces a tiempo Te matará Volver a darle a la cámara Sin haber hecho esto También te matará Vale No se con que tecla será La linterna Tenemos que Fijarnos ahora en los controles Vamos a ver también la oficina Dice Conducto de ventilación izquierdo Sería la A Conducto de ventilación derecha Osea la D Luego hay puertas también Puerta de S Y puerta izquierda Conducto de ventilación del medio A lo mejor puede venir por el medio también eh La El Luna Luna Chaynaro Y otro se me ha olvidado Jaja Luna y Chaynaro es lo que me acuerdo ahora mismo A ver Luego sería espacio monitor Ahora que es Pacman minigame eh Tiene un minijuego el Pacman Right Mouse Es el Flashlight Vale Vale pues creo que no es tan difícil Hay un mapa también Ok Bueno pues hay que vigilar por la cámara Pero tampoco mucho Como miro hacia atrás El flashlight He dicho Así Cámaras Wow A ver La de icon ¿Eso que es? No tengo ni idea ¿Eh? Venía Luna eh Me lo quité de encima Wow Los gráficos están increíbles Me lo imaginaba ¿Dónde está el otro tío? ¿Será que asoma por aquí? Dios Creo que arriba Si, 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 si Mira como golpea a Luna A ver ¿Dónde está el otro? La ventilación Yo estoy aquí He cerrado todo tío Me he asustado ¡Es que estaba ahí el otro! Ostras Lo he visto Lo he visto Me sigue faltando uno y no se tira para atrás eh Detrás del escritorio se referirá Ah no detrás de ti Detrás del escritorio Se asomará por aquí eh Mira como se ríe Luna Le cerramos Vale a ver las cámaras Oye no hay manera de ver la ventilación Cámara 1 Cámara 10 Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado tío que susto Me he matado a mi Cousy creo eh ¿Estás bien Cousy? Creo que habré matado a más animatrónicos eh Animatrónicos no Animatowners Bueno me ha pasado que me he puesto muy nervioso O sea Ha salido El único del que no sé el nombre Se llama Cortez China Row Luna y Cortez Cortez se ha asomado Y yo en vez de alumbrarle Le he dado el espacio como acto reflejo Y me he muerto del susto junto con mi Cousy ¿Cousy te recuperas? Cousy No a mi nena No te duele al corazón Pobrecita Por mi culpi Bueno, bueno Eso puede pasar aquí eh Puede pasar porque es un juego nuevo Estoy aún un poco perdido Y he tenido un error Bastante Tontown Vale, creo que con tres animatrónicos es bastante fácil Yo diría que en el siguiente Vamos a subirlo a 4 A ver si me atrevo ¿Vale? Aún así he muerto Si sé lo que estoy diciendo He muerto y aún así Voy como de que controlo ¿No? Es luz Como se alumbra diferente Pues me he asustado Cámara 11, cámara 5 Me encantan los escenarios eh A ver Una escalera Y un ascensor Bueno Con calma eh Golpeo Luna Chaynero Y Cortés Luna Chaynero Y Cortés No sé para que es lo de la escalera Pero puedo darle como abrir algo Arriba Vale No tengo cámara de... Tengo un audio también Y un flash Tengo como un flash chicos Bogey bogey La derecha estaba ahí Chaynero Y arriba está Luna Los dos golpearon Y se han ido Quiero verlos en las cámaras ¿Dónde están? Bueno hay uno que sí se puede ver ¿No? Hay otro que no Luego había como un mapa ¡Eh! Luz Ahora sí Ahora sí que ha hecho que se vaya Ostras Qué mal rollo ¿Veis como se ha ido? Le molesta la luz Hay un mapa Se supone No sé cómo funciona La energía 80% La una de la mañana La noche va tranquilita eh Derecha Derecha Arriba Va a venir He escuchado... Situarse Creo Pero no lo sé Uff No los veo aquí eh Arriba La derecha también A derecha también Doble golpe Creo que los dos eh Sí, 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 sí Los dos golpearon Es que no hay más cámaras No entiendo Luego sí que hay cosas distintas Reset boiler No sé qué significará eso No sé qué significará eso de Reset boiler Izquierda Uff Voy a poner un animatónico más eh Me la voy a jugar luego La vamos a complicar Vete, vete Vete, vete Me encanta La animación que le han hecho Hecha La noche va tranquilita eh Dos de la mañana Creo que viene No puedo ver la ventilación No hay ninguna manera de verla Qué chulo está el diseño de la oficina Tío Y cómo se mueve el personaje Izquierda Viene también el otro Es que es increíble Qué siniestro Tainaro Pero es Tainaro Porque tiene como orejas de conejo Tiene que serlo Tainaro porque nunca te veo Hijo mío Arriba Uff 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 Tainaro Quiero verte Es que yo no puedo ver esto No puedo ver la ventilación Energía 51% 3 de la mañana Creo que voy bien Pero justito eh Va a asomarse Va a asomarse Viene por aquí ya verás Tengo miedo tío Izquierda Esa es Luna Tainaro está a punto de venir Míralo, mira a Tainaro Guau Como nos vigila tío Me recuerda a Springtrap Vale A jolín Quería verlo tío Izquierda Luz Vale, 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 vale Voy controlando, voy controlandolo eh Me voy acostumbrando un poco al manejo Te avisa mucho con los ruidos En general del juego Cuidado Ataque doble de Cortez Y de Luna Y nada, ir a las cámaras es un poco tontería Porque es que No hay que vigilar a nadie No hay que vigilar a nadie en las cámaras Tainado No lo sé eh No, Luna Uy, atacó muy rápido Habéis visto que rápido ha pegado los golpes Nada más puro estilo Foxy Tainado Es que Tainado no se ríe Él solo se coloca ahí Te vigila, arriba Cuatro de la mañana Ni un solo animatrónico en las cámaras Luz Me encanta la animación, que chulo Arriba Tío, si no reacciona rápido te mata A cinco de la mañana No es mal que se puede con las teclas Como no te ha gustado el night Vale, calma No quiero ni irme a las cámaras ya Viene Tainado Por la derecha Creo Ha sonado que se metió a la ventilación Y él solo viene por la derecha Tainado Tainado Ahí está Y arriba Doble golpe No sé quién se ha sido... Primero Creo que ha sido Luna y luego ha sido Tainado Diecisiete por ciento de energía Cinco de la mañana Animators Hell Conseguí de la noche este pequeño reto de iniciación Uff, como veis también nos dan unas monedas No sé si se pueden gastar en algo Simplemente son para saber Cuál es tu máxima puntuación en el juego Pero qué chulo está Sinceramente Voy a añadir un animatrónico más Creo que podemos hacer cuatro Vamos a añadir A Ender A ver Dice que puede venir por los dos lados O sus raíces Pueden salir por el lado izquierdo y derecho Haciendo parpadear tu luz No, y encender tu luz Causará que las Raíces Las ramificaciones de su cuerpo De su cuerpo animatrónico Vuelvan A su posición original Si el se hace demasiado grande Tendrás un Jump Scare Cuanto más caliente Está el sitio Más rápido crecerán las raíces Como que caliente Yo no he visto un sistema de De aire acondicionado Ni nada así, no? Ostras Bueno, añadimos una dificultad A ver que lea bien Qué chulo No, no, no hay nada que diga Power generator Ni calentador Ni nada por el estilo Como en un custom light No sé a qué se está refiriendo Vale, hay que alumbrar También ahí, vale? Venga Otro super reto Un poquito más difícil ahora Las raíces No tenemos ni siquiera un ventilador Los raíces Las ramificaciones O los trozos de De algo que lleguen por los lados Arriba Ya venía luna Tampoco se le ve a él aquí A este No lo veo, eh? Lo disqueo y derecho Arriba Luna golpeando Va a venir ya a China Row China Row Pero no veo todavía el otro animatrónico Ahora sí lo veo Derecha No Dios, 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 dios ¿Se fueron los dos? Vale, salen justo aquí al lado Mirad Eso gasta mucha energía Está detrás nuestro, tío Está detrás Qué miedo Hay que ver los jumpers ¿Ya? Por cierto ¿Veis? Se pueden cerrar también las puertas Solo que no está haciendo falta de momento Pero también se puede Son diferentes teclas Estoy quitándole un poco de Linterna para que se vuelva a su sitio Arriba Uy, luna Estaba a punto de matarme No es necesario que volvamos a las cámaras Estoy yendo solo para verlas Y para poner un poquito más de dificultad Porque claro Es cuando viene Arriba Derecha Tainalo Arriba Los dos Uuuu Mirad como está ya Ender A punto de matarme creo yo Cortez es el que Si no me voy a las cámaras El no viene ¿Veis? Este cortez Muy importante Poneros los audífonos ¿Eh? Si no vais a poder Enfrontaros a A Luna Se mueve por los desconductos Muy fácil Arriba Luna Luna me confundió el sonido Se estaba metiendo un Tainalo por el conducto de ventilación derecho Ese sonido yo lo he confundido con el golpeo de Luna en la ventilación de arriba Le he abierto y me ha matado tío Oh my gatito pequeñito Que pasada de juego Está muy bien Está muy muy bien Fijaos en En Ender eh Luna ya me ha matado dos veces verdad No me ha matado una vez Luna y me ha matado otra vez Cortez Los dos ¿China 2 es un conejo también entonces? Podría serlo eh Podría ser un conejo también ¿Quién sabe? Vale Vamos a darle Y hagamos otro intentado Tenemos que poder pasarnos esta noche Con los cuatro animatrónicos Si no No me quiero imaginar el próximo día Que hagamos este juego ¿Cómo me las voy a ver con los próximos más difíciles? Vale Ok Concentración No hay que ir a las cámaras Así que me voy a quedar por aquí Iremos de vez en cuando Si es necesario Se mueve rápido eh Se quiere abrazar A la derecha Ok Da mucho miedo los jumpers que se que tiene No hay nadie eh En las cámaras Justamente la combinación de hoy No trae ningún animatrónico en cámaras No se por donde viene así que He cerrado todo Me estoy liando Tengo miedo Tengo miedo No voy a abrir No puedo abrir todo Vale justo Lo pasé fatal Tuve que dejar todo cerrado Porque no estaba seguro de donde estaban He visto algo eh Cuidado Cuidado con Ender Derecha ¿Veis que? Es que se confunde un pelín Es más rápido Es verdad Pero se puede confundir Y claro No quiero dejar las puertas cerradas Tanto tiempo Y ahí es cuando la lío Adiós Cortez Vale Y con 4 está bien Bueno De un momento no viene Ese ruido que me preocupa siempre Ese maldito ruido Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar un poquito ¿Pierda? Rápido También viene China Hay que golpear China Hay que golpear China Hay que golpear China Vamos a las cámaras otra vez Quiero ver si veo algo extraño Algún easter egg Alguna cosita En este momento no me lo parece Cuidado los brazos eh Cuidado los brazos No sé si te puede matar solo con un brazo ya extendido Ender O necesita ambos No estoy seguro Dos de la mañana Menudo pedazo de juego Este Animator's Hell Infierno de los animadores Eh Tendelo A ver Mientras vamos iluminando un poco Derecha Luna Ya golpeo Eh Chinaro También A ver Chinaro es fácil porque siempre viene por el mismo sitio ¿Vale? Así que está atento a cuando golpea Hay una escalera Como si se te dejase Como si te dejase Ir a otra planta pero no No te deja No te deja Iluminamos los brazos De Ender No queremos que nos abraces Arriba Uuuu Uy luna Uy que enfadado esta luna No se hoy me lleva un par de jumpers que es ya buenos eh Como para estar contento Tres de la madrugada En esta oficina tan chula Derecha Derecha Mirad los brazos de Ender eh Chinaro 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 Cuidate ¿Qué es lo que os digo? Si confundes el sonido Mueres Como me pasó antes Nada Nada Las cámaras todo tranquilito ¿Ves? Y si no vas a las cámaras no sale Cortez Y ahorita se va a gastar un poquito de De energía extra con la linterna Cuatro de la madrugada Animatowners Estamos todos aquí concentrados pegados a la siña Con miedo Con tensión Y con diversión Arriba 76% de energía para dos horas Como lo veis chicos Yo creo que bien ¿No? Creo que estamos bien Voy a las cámaras solo para ponerlo un poquito más complicado Chinaro Ey, ey Uy, uy, uy He cerrado las dos Uuuu Los brazos de Ender eh Me quieren dar un fuerte abrazo Solo quiero abrazarte Soy un animatronico Bueno No tengas miedo Town Yo como no voy a tener miedo de ti Se te ve muy siniestro La luna es muy peligroso eh Sea luna Hay veces que se ríe Y al momento Te está atacando eh Está golpeando la La rejilla del conducto de ventilación Se hay nero? Ha aparecido eh Te venía Pero luego ha desaparecido No me fío Voy a dejarlo cerrado Son las 5 Creo que me sobra energía para hacer eso Vamos a iluminar los brazos de Ender Ahí creo que está ahora Ahora sí que está Chinaro Golpea, Chinaro Esto a la derecha Doble golpeo Uno Falta otro Pues no La luna Era luna No se completa No se completa Bien, bien, bien Con 4 animatronicos Subiendo un poquito la dificultad Eso sí Los 4 más asequibles Del juego Chicos hoy Vamos a elegir A otros animatronicos El otro día Jugamos con los 5 primeros Jugamos con Chinaro Jugamos con Luna Con Cortez Y con Ender Esos fueron los 4 animatronicos Que elegimos No se si el volumen Lo voy a poner demasiado alto Espero que no Voy a ponerlo algo así Hoy nos toca la siguiente fila Nos toca Death Horse Nightmarina Spider Spider Y Pixel Que chulos están eh Vale Death Horse dice Aparecerá en tu oficina Por la ventana de tu oficina Las ventanas de tu oficina Golpeándose La cabeza Contra ellas Va a ser muy perturbado Se parece mucho a Ennard La verdad Así de primeras Usa el audio lure Para enviarlo hacia atrás Desde la cámara 8A O la cámara 4 No hacerlo Hará que rompa el cristal Y te mate Y te mate Oye quiero ver eso eh Esa animación Las ventanas de la oficina Pueden aguantar cierto daño Durante la noche creo Vale Cuando venga este Death Horse Tenemos que irnos a las cámaras 8A o 4 Según la posición en la que esté Utilizar el audio lure y hacer que se vaya Vale Vamos a activarlo Aquí no hay nivel eh Aquí es activado o desactivado Naimerina Ella Es un oso muy chulo eh Ella vendrá Gradualmente Periodicamente Caminando por tu oficina También por las ventanas Durante la noche Dice Se enfadará Cuanto más rato la mires Así que ve a tu cámara Abre tu cámara Para evitar el contacto visual Si la miras durante demasiado tiempo También dice algo así como Prey que Entrará en tu oficina Y te matará O correrá hacia ti Vale Es muy chula Esta Naimerina Spider Las arañas Irán apareciendo Están debajo Están debajo de tu Escritorio Vale Como que se irán Poniendo en tu cámara Cuando Te vayas a las cámaras ¿Vale? O sea en tu visión Vas a las cámaras Vuelves y ahí aparecen Como las Las bailarinas Estas cosas son babalesas No me acuerdo Las minilinas Ok Flip it down And click on them To crush them Before No entiendo Como quita la cámara Y cliquea en ellas Vale 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 Parece ser que las arañas Se van a poder ver De alguna manera Antes de que se te pongan En la vista Under your desk Debajo de tu Escritorio Cuando tu cámara está Up Se puede mirar hacia abajo Si no bloqueará tu vista Demasiadas arañas Invocarán a spider A este pedazo de Super araña Que te matará No he entendido muy bien Lo de como se pueden eliminar Las arañas Pero vamos a intentarlo Vale Entonces Ventana a ventana Arañas Y luego está pixel 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 Esperará Adormecido O durmiendo En la music room En la cámara 10 Vale Dure to his music A ver Como con una caja de música O algo así Keep the green greens music box playing Como mantén la caja de música verde Para mantenerlo dormido O sea Para darle cuerda Supongo que significará O será su próximo Almuerzo ¿No? Su próxima comida Las puertas No lo pararán Cuando quiera intentar entrar Vale Hay que ir a la cámara 10 A vigilar a pixel Es la única cámara que tenemos que vigilar Creo Los demás son todos en la oficina Por cierto No supe poner otras cámaras Tampoco lo explicaba mucho Pero con el shift Podemos cambiar las cámaras A la de la ventilación Y el otro día Pues no supe hacerlo La verdad Ah por cierto También tenéis ahí el otro capítulo Si no habéis visto ese primero Pues muy importante que veáis también el primero No va en orden Vamos viendo todos los personajes Pero interesante que veáis a todos ¿No? Vale Ahí estamos Supongo que según lo que veamos Iremos haciendo Pero la cámara 10 hay que vigilarla ¿Eh? Aquí estamos Espacio Y aquí cambiamos de cámara ¿Veis? Esta no la vimos He dicho cámara 10 Win Music Box Vale, es como Puppet Es como Puppet Es como Puppet ¿Dónde está las arañas? Aquí abajo Vale Van apareciendo debajo del escritorio No hacía falta Bajar más Desde ahí ya Vamos a poder verlas Music Box Uh, da miedo ¿Eh? Qué mal rollo Luego veremos sus jumpers Que si no me los hacen ellos ya de por sí Los veremos igualmente ¿Vale? La musiquita está genial Tiene incluso un cartel pixel Míralo Es como en su habitación ¿Eh? Aquí tiene que venir el que se golpea la cabeza Es la cámara No Esa es la Imerina No puedo, no puedo ir ¿No? Ahora sí No podemos mirar a los ojos Contacto visual Mala idea Se fue Arañas Ahora quitamos la arañita Uff, qué chulo También muy importante Chicos Es la una de la mañana Fijaos como se va bajando La energía súper rápido Hay que intentar Ahorrar todo lo que podamos La pixel da miedo ¿Eh? Cámara 4 Cámara 4 Cámara 4 Cámara 4 Uh, qué mal rollo Se estaba golpeando la cabeza Sí, sí, sí Qué miedo El Ennard extraño ¿Cómo se llama? Death? No sé qué Bueno, es que No me sé bien los nombres todavía Otra vez está Imerina bailando O caminando La cámara está aquí y no pasa nada Uff, la cara tío No me gusta ¿Eh? Es un problema que Neymarina venga Porque entonces las arañas También se van asomando Al no poder estar en la oficina Te toca irte a las cámaras Caja de música Es como que se alían un poquito Bueno, no parece tan complicado Luego si me pongo valiente Vamos a añadir a los otros animatrónicos Creo que no podremos con todos Lo iríamos añadiendo de uno en uno Porque si no Va a ser imposible Caja de música Ahí viene Neymarina Uff Que cosa de cara era de pixel tío Es genial Araña Me dio tiempo justo quitar la araña Mientras Neymarina Pasaba por la ventana izquierda De la habitación Otra araña Otra arañita ¿Qué? Bueno, hay incitulación del payasito He escuchado algo ¿Eh? No me ha gustado ¿Dónde está el payaso? Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Tiene que estar por aquí ¿No? No, está aquí Cámara 8 Cámara 8 Audio Bitcoin Ahí se va ¡No! Se me coló una araña, chicos Se me coló una Cuidado Cámara 10 ¡Uh! Musicbox Ahí se va yo, te odio confiado Ya se me está complicando Ya se me está complicando Voy a empezar a no poder ver nada Como no me espabile ¡No! ¡Dos arañas! Y viene otra ¡No, leñes! ¡No, no, no, no! ¡Dos arañas en mi visión! Y se mueven, se mueven Están ahí diciendo que me van a comer luego Ya verás Te vamos a comer, town Uff, que cabazo se pega, tío Se va a hacer daño Se va a hacer daño ¿Qué? Otra araña más ¿Pero por qué? Son las 3 de la mañana No me va a dar tiempo, chicos A ver que se complique con las horas Otra araña No voy a ver nada Una más y ya me va a matar Ah, ¿en serio? ¿Qué combinación? Más peligrosa Musicbox La Musicbox va más rápida ahora, eh Conforme pasan las horas es más difícil Eso es lo que tiene este juego, tío Araña Leñes Vale, retiro lo de antes No voy a poner más animatronicos, gracias A lo mejor uno Si me siento un poco confiado Mirad cuántas arañas han aparecido, tío ¿Verdad que al principio no iba tan rápido la Musicbox? Y tampoco las arañas Mira cómo baja, eh ¿Dónde está? Izquierda No, no No No, tío, no, tío, no ¡Ahhh! ¡Uhhh! 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 ¡Oh sí! ¡Los mató la araña! ¡Uhhhh! ¡Cuatro! ¡Cuatro araña! ¡No! Cuando vienen las cuatro arañas Ya viene la grande Es que no veía bien la Imerina No la veía ¡Uhhhh! Deathhost también me da mucho más rollo, eh O sea, normal que se pegue en galeazos contra el cristal Fijaos, y es que está hecho todo de cables, eh Como cables de acero, o sea, ni siquiera se hará daño Bueno, podemos decir que la más peligrosa ha sido la araña, Spider Y sus arañitas Deathhost me ha puesto muy nervioso Nightmarena me ha hecho perder Y Pixel sin duda es el que te mantiene Concentrado, haciendo lo mismo Una y otra vez Vamos a volver a intentarlo, chicos A ver, sabemos cómo funciona Sabemos que cada hora que pasa se complica más Y que eso tiene bastante sentido Yo creo que al principio la caja de música ni siquiera baja, prácticamente Muy, muy atentos a las arañas Que no nos moleste la vista Y que no nos No nos mate al final, Spider ¿Veis? Ni siquiera baja la Music Box Al principio, ya tenemos una araña ahí, así que ha ido rápida Y a ver si el payaso está por aquí O no es visible en las cámaras, ya no puede pasar Araña Ha bajado un poquito la Music Box, pero nada, no mucho Este aquí el payaso Cámara 4 Audio de Koi Hacemos que se vaya, ¿vale? Nada, Music Box Se recarga muy rápido, quizá Creo que se recarga más rápido y baja más lento O sea, es Como súper fácil al principio ¿Veis? Ni siquiera baja Debo estar más pendiente de las arañas Al empezar La noche Araña No hay ¿Veis? Vale, se sube enseguida Naimerina A Naimerina podemos venir cuando esté ahí, ¿eh? Ah, Naimerina también me parece que va más rápido luego, ¿eh? Porque he intentado Asomarme a tiempo Y no pude hacerlo O sea, ya estaba por la otra ventana Quiero ver al payaso por las cámaras, pero no lo encuentro No sé, ¿será que no se le puede ver ahí? Damos un poquito de cuerda Atención, payaso, payaso a la derecha Cámara 4 Audio de Koi Y esto para ti Maki, Maki Maki, Maki Cámara 10 Music Box 1 de la mañana Este juego, claro Al ser una especie de Ultimate Custom Night Pasa como con nuestra sección de Ultra Custom Night, ¿no? Ayer tuvimos un nuevo vídeo Y cada vídeo es diferente al anterior Porque la composición de animatronicos que elegís Hace que cambie el juego Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Tuvimos 4 totalmente distintos a estos 4 Y ahora Hay otros peligros Y ha cambiado todo 71% de energía 2 de la mañana Va a empezar a complicarse, creo yo No vienen las arañas No vienen las arañas No vienen tampoco Naimarina Pero si viene el payaso Que se me olvida siempre su nombre Audio de Koi Arañas ¿Viene Naimarina? Eh, de haz De haz, no sé qué Es algo de muerte Pero no me acuerdo bien su nombre La aproveché para la araña ¿Veis? Hay que aprovechar ahí Cuando está justo en medio Naimarina En su paseíto Otra araña Se empieza a poner más peligrosa la cosa 62% 2 de la mañana La cosa Se pone un poco peligrosa ¿Estás quieta, mi amor? ¿No estás peligrosa? ¿No estás peligrosa? Pues aquí sí se están poniendo las cosas peligrosas ¿Eh? ¿Ah? No estás tranquila Uy, yo no estoy tranquilo Yo tengo miedo Salgo el tenercito El rato de hacer esto Naimarina Calculemos, 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 calculemos ¿Araña? ¿No hay araña? No me lo creo Bueno, pues no hay araña Verás como va a tener una en la cara En cuanto se vaya Naimarina Uff, casi Ya venía la arañita 3 de la mañana Mitad de energía Ay, qué miedo Me da el payaso, tío Por favor Vete Vete, payasito Payas aún Uff Este juego va a ser muy difícil Hacerlo con muchos animatrónicos, ¿no? Es que no me atrevo casi Ni con los 6 que suelo hacer En el Ultra Custom Night Pixel, ya la caja de música Va más rápido Va bajando más rápido Y cuesta más No, no, no Se me ha liado parda Se me ha liado pardísima Naimarina también está Pero van a haber dos arañas, ¿eh? Una por lo menos Una sí Se complica las cuatro, ¿eh? ¡No! Había otra, tío Cuando te vas a la cámara Es cuando se te cuela la araña Maldita sea, tío Hay que mirar muy bien Tenemos dos arañas Cuatro de la mañana Cuatro de la maraña Chistes malos Oye, decoy No hay araña Music box ¿Hay araña? No No vengáis más, por favor No vengáis No, naimarina No, naimarina Ahora sí que ya parpadea Enseguida la pantalla Cuando viene Cinco de la mañana No hay araña Que miedo ¿Será que si no voy A la oficina No vienen más arañas? Mentira, mentira Ahí están Hay que estar muy pendientes Porque claro Si está la araña ahí Y vuelves A las cámaras Estás muerto Cinco de la madrugada Araña No hay araña 26% de energía La music box Bajando a una velocidad Vertiginosa No hay arañas No hay arañas Moki, Moki Moki, Moki Moki Otra vez Hay payaso Araña y payaso Las dos cosas Music box Araña Dios mío Por favor Que salga a las seis No aguanto más No puedo Y eso que la voy a dificultar más Ya veréis Noche completa Madre mía Ha costado Ha costado Ha costado Sobre todo con la araña Me la ha complicado muchísimo Vamos a poner A China Row China Row Como enemigo extra Vale Y quien más Podríamos poner Luna 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 Es que Luna Gasta muchísima energía Si pongo a Luna Ya no me va a llegar la energía Creo yo No No me asustes Me da un sudor así raro De repente Cortés Voy a ponerla Cortés También Chaynero Y Cortés Venga Vamos con seis Repitiendo un poco Lo que ya hemos visto En el siguiente vídeo De este juego Haremos estos cuatro Son más difíciles todavía Y si me lo paso Pues pondremos alguno más China Row Viene por el conductor De la derecha Pero vamos a verlo Por fin en las cámaras Creo Y Cortés Está detrás De la mesa Del escritorio Y se asoma Y hay que alumbrarlo Creo que no estamos Utilizando ninguna tecla Así que Pues nada Simplemente lo alumbraremos Cuando lo veamos Aquí derecho Para alumbrarlo Vale Fácil Perfecto Seis animatrónicos Vamos Un nivel Más Allá Realmente No hace falta Evitar las cámaras Para China Row Porque se asoma Por la ventilación Vale Venga Complicamos un poco Más La noche Estás aquí Y por aquí Es donde viene China Row ¿Vale? Es inbox Primera araña Para clickear Es con clic derecho Pero también Gasta energía Hay que tener cuidado Con eso Cuando lo escuchemos Que China Lo Leñes Leñes Araña Y Eh Eh Cámara 4 Audio Decoi Uh 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 Se han puesto Serios muy pronto ¿No? Araña Mientras miremos Aquí Aunque también se escucha Como entra en la ventilación O sea Como mola Está en la ventilación ¿Vale? Vamos a verlo No puedo verlo No puedo verlo Porque tengo que ir Aquí Y hacer un audio Y voy a morir A este paso La inmerina Cierro la ventilación Tengo que ser seguro De que estaba Acaba de golpear Acaba de golpear A China Row Vale Luz Araña Uh Hay tensión Y diversión Pues si Aquí hay tensión No puedo venir A verlo En las cámaras Tío En la ventilación O sea Me gustaría verlo No Si gritas Hay más tensión Y no queremos más tensión Si me voy A la ventilación Vamos a ver a China Row Vienen los otros También hay más tensión A ver si podemos verlo Quiero verlo China Row Otra vez Cosi Tengo miedo Cosi Uff Ahí estaba China Row Ahí estaba Ahí se le puede ver En la cámara Es que no da tiempo Tío No da tiempo Así Le abro Miosipos Cuidado que ya son A las 2 de la mañana Esto se va a complicar No sé si me lo voy A poder pasar Animatowners Voy a intentarlo Con todas mis fuerzas Pero con 6 Está ¿Cómo se llamaba? Iba a llamarlo Jerbo No sé por qué No se llama Jerbo Se me ha olvidado su nombre Cortez Se llama Cortez Le voy a llamar Jerbo No sé por qué Así soy Ay Dios Ay Dios Ay Dios Cosi se ha liado El Jerbo El Jerbo Maldición Cortez Me mató Me asomé A ver a A ver cómo iba la de Marina En su paseo Y quise hacer tan rápido La transición De volver a las cámaras Que ni vi a Cortez Es que ni lo vi tío El Jerbo Rebautizado por mi Ahora se llama Death Horse Se llama el que se parece A Ennard Death Horse O sea caballo muerto Nightmarina Spider Pixel Cortez Y China Row China Row Venga Vamos a hacer otro intento Con estos 6 animatrónicos Estos 6 enemigos En este juego 6 ya es difícil Eh Igual cuando te los aprendes Si pero Estoy empezando a pensar Que no puedo No puedo con ellos Voy a pasar de la cámara De la ventilación O sea me voy a limitar A mirar la ventilación Para cuando venga China Row Y ya está Y cuando venga el Jerbo Cortez Cortez Pues a alumbrarlo Con la linterna Vamos a tope No voy a ir mucho De momento a las cámaras Sabemos que la La music box de Pixel No va demasiado rápido Al principio Y podemos estar Un poquito más tranquilos Al comenzar Está a punto de venir China Row Quiero verlo en la cámara Pero No me dejan No me dejan vivir No me dejan vivir Va a venir para acá Enseguida Ahí está No Casi me mata Tengo una araña Seguro Seguro ¿Veis? Casi dos Es que he estado Mucho rato Sin volver a la oficina Y la araña He dicho Bueno pues como que Me voy a subir Estás muy calmado Tú Y te molesta muchísimo La visión Pero muchísimo Demasiado Incluso el ratón Fijaos que va un poco loco Ahora Y es precisamente Por culpa de De que sale la araña Empieza a ir mal Viene China Row ¿Eh? ¿Araña? No Un poco cortez Maldita araña China Row Le cerramos a China Row Que golpee Pum 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 Ya voy Hecha por la puerta China Row Leñes 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 Ahora Leñes 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 Tampoco vino El gerbo cortez El gerbo cortez La pixel Vale Estamos aguantando Es que claro Pixel es el que me complica Mucho las cosas Imaginaos con muchos Animatronicos Que tuviésemos que vigilar En cámara Sería Nymerina Hay que aprovechar Hay que aprovechar Cuando Nymerina Más o menos por ahí Ahora Era por si Para la batería por un lado Y por si salió una araña Ahí tenemos una araña Viene Viene el chaynado Le cerramos en su cara Nos vamos a la music box No tenemos araña Son las 12 de la mañana Abrimos a chaynado porque ya se ha ido otra vez Y damos cuerda a la caja de música No tenemos araña Tampoco tenemos a Cortez Uff Que mal rollo A veces quedamos bien de energía Me siento con más energía que antes A la misma altura De noche 59% a las 6 de la mañana Bien Hay que calcular el tiempo Que tarda en llegar a la mitad Más o menos, araña Cortez está bastante calmado Cuidado Cuidado con tainado A ver, puedo cerrar la ventilación De tainado fácil O sea, con la tecla Con la D Cortez Tainado Lo cerramos Hola arañita bonita Pequeñita Hola ¿Quién es una arañita bonita Pequeña? ¿Quién? Si le digo eso no me matará Cosi Ah, mi cosi se ha dormido Yo aquí sufriendo mi cosi se ha dormido Ajá Está despierta ¿Verdad? Los palpados Si ya te toco los párpados ¿Son párpados palpados? ¿Sí o no? Ah, qué bestia Nooo Y dice, menos mal que no se le escucha bien a la cosi Porque dice unas barbaridades Da unas ideas No, con una cucharita Nooo Mira, no se pos como está Araña Chaynaroo 36% 4 de la madrugada Animators Kale Super fan made The Five Nights at Freddy's Los martes, jueves y sábados en el canal, chicos Eso sí, hay que apoyar mucho, eh Muchos me gusta Muchos comentarios No grites Has ido a la mirada de... ¿Pero qué has hecho? Del odio No es del odio Del oído Se golpea, se golpea, se golpea, se golpea cosi Cortez Viene Chaynado también A las 5 de la mañana No, no, no Cierro Cierro a Chaynado Cierro porque vienen ahí mañana ¿No hay araña? ¿Me lo voy otra vez? Qué importante si son las cámaras ahí A una buena velocidad Viene otra araña seguro, eh Cortez Araña Vale Aguantamos 22% 22% 5 de la mañana Casi las 6 de la madrugada Un poco de caja de música Que viene Pixel Conseguido Así que sí Animatowners Sí, señor Ufff Con 6 animatrónicos No me atrevo, eh Pero si ya me veo así un poco confiado Es cuando me meto más dificultad En Ultra Custom Night Sí me gusta jugar contra 6, 5 o 6 Pero en este juego No me atrevo del todo Los veo como un poco más complicados Quizá cuando me los aprendiese Pues ya no He puesto la cámara aquí Para que veáis los animatrónicos Que vamos a ver hoy Y luego la cambiaré donde siempre Para que no os perdáis ningún detalle ¿Vale? Sandbox Sabéis que la única forma de jugar Es en Sandbox Customizando Los enemigos Hemos visto a China Hemos visto a Luna Hemos visto a Cortez A Ender A Death Horse Death Horse me dio mucho miedo Por cierto No vimos un Jump Scare Pero Cuando acabemos el juego Haré un vídeo solo con todo El último vídeo será con los Jump Scare De todos también para verlos ¿Vale? Nightmarina Spider Y Pixel Pero hoy Se nos presentan Cuatro animatrónicos Cuatro enemigos Como veis en la barra verde Todavía más complicados Sunny In the shadows Pangle Y BW1 ¿Veis la barra, no? Cuando empezamos eran facilito Facilito, facilito Medio, medio, medio Dificilillo, dificilillo Dificilillo, difícil Ya Se va a complicar Y la última va a ser bestial Con el señor Pac-Man Como estrella seguramente Enemigo Espectacular Bueno Sunny Vamos a activarla Dice Ella Se sentará En la boiler room Cámara 5 Cuando el edificio Cuando el edificio esté en warmest No sé qué es eso Resetea el boiler Cuando el edificio Cuando el edificio Cuando el edificio comience a calentarse Vale, está hablando de la Del calentamiento del edificio Si se calienta mucho Es cuando ella aparece Sentada Vale, según entiendo El edificio se va a calentar Cada vez más y más Entonces tenemos que resetear El boiler Cuando el edificio esté ya caliente Para prevenir Pues que venga Sunny Con el nombre que le pega mucho Sol Solecito Y nos mate Dice Tienes que estar en la cámara You must remain Tienes que mantenerte En la cámara 5 Cuando el boiler Este Reseteándose Perfecto Perfecto Vale, el siguiente sería In the shadows Que por cierto da mucho miedo O sea Jolín Pasamos de uno Que ya daba miedo A otro payaso Que también da un miedo Terrible In the shadows Empezará en la cámara 1 Y hará su camino Irá bajando Por el lado derecho Del edificio Splitting off To one of your doors ¿Qué? Intentando pasar por una de tus puertas O tirando abajo Una de las puertas Cuando esté En tu oficina Para entrar en tu oficina Usa tu flash beacon Para lanzarlo hacia atrás O el entrará Y te hará un jump scale Las puertas ¿I will temporarily stop him from entering? Lo harán Lo pararán temporalmente Evitarán que entre temporalmente Es decir Que Podemos verlo Cerrar la puerta Ir a la cámara Y usar el beacon ¿No? Se llama Flash beacon Vale, flash beacon Para in the shadows Luego tenemos A Pangle Me encanta el nombre Incluso el diseño Es como Un frevy Recosido Con un monóculo Ojo O sea Sin Ya directamente De endoesqueleto De Pangle Estará esperándote En la Metalworks Room Cámara 11 O sea Cámara 5 Y cámara 11 Serían estos dos Son todos de cámaras Desactivado Cliquea en su reloj Para mantener Sincronizado su reloj Con la hora del juego ¿Vale? O sea Si son las 12 Tiene que poner que sean las 12 Si es la 1 Hay que cambiar su reloj A la 1 Y así sucesivamente Hasta Las 5 Porque las 6 Ya supongo que Pues ganaremos ¿No? Sin más ¿Vale? Aunque pone que es Una mecánica difícil Es más una mecánica De memoria De recordarlo Hay algunos animatrónicos En Ultra Custom Night Que ya nos ponen Tareas del estilo ¿No? De estar pendiente De cuando pasa cada hora Con los pepinillos Y demás Vale Pangle Creo que te voy a controlar Bastante bien Creo O sea Cámara 5 Cámara 11 Inversalus Es el que me da Un poco más de mal rollo Pero espero Poder controlarlo Y luego tenemos ABW1 Que es una mezcla Entre Whistle Bunny El de Mogorgon De Stranger Things Su boca Y un Frevy También con una especie De Endoesqueleto humano Rarísimo Dentro ¿No? Está Muy chula la mezcla Lo activamos El caminará Por encima De las escaleras O subirá Las escaleras De la cámara 8B Usa el Campbell Bacon Para prevenir Que vengas a ti O que te atrape Si él consigue llegar A tu oficina Les atará unos humos Tóxicos Que activarán A George Que son dos Tío Es Si BW1 Consigue llegar A la oficina Él activa A George Así que tenemos Trabajante De BW1 Con el Camera Bacon Tenemos el Camera Bacon Y el Bacon Y el Flash Bacon O sea Hay como dos cosas ¿Vale? Eh George Aparecerá las cámaras Usa la cámara El Camera Bacon También Para hacerlo desaparecer Si tú esperas demasiado Te hará un Jump Scare Y deshabilitará Los controles Por un Período corto De tiempo Eh Creo que no te mata Este animatrónico Solo te fastidia Bastante La noche Y puede hacer que te maten otros Pero no te mata Al uso ¿Vale? No te puede Si te puede asustar Pero no te puede Matar ¿Vale? Pues hay que buscar En las cámaras A todos A los cuatro VW1 En la cámara 8B Pangle En la cámara 11 Sería Flash Beacon Y cámara 5 Cámara 11 Y cámara 5 Vamos Allá A ver Que tal Se nos da Esta noche En Animators Hell Seguro que al principio Fatal Como siempre Siempre pasa igual Venga Cámaras Cámara 8B La escalera Decía Cámara Bitcoin Vale Cámara 11 El reloj ¿Lo veis? Cámara 5 Esta la temperatura Uff Me encanta el diseño Cámara 1 Aquí debería estar el otro El que puede venir Claro Hay que venir también aquí Porque puede venir Por las puertas Las puertas Sería Este botón Vale Son las 12 todavía Cámara 8B Eh, eh Cámara Bitcoin Ahí se fue Ahí se fue Cámara 5 De momento No hay que hacer nada aquí Cámara 11 Aún no es la 1 Vale Hay que ser un poco más rápidos Cámara 5 Me está diciendo Que reseteemos Reseteamos el boiler Mirad los ojos Super kawaii Me encanta Reseteado Vale Ya es la 1 Ya es la 1 Chicos Bravico Hay que Cambiarla ahora La 1 ¿De acuerdo? Me falta un animatrónico Me preocupa Un animatrónico Se empieza a mover Vamos a resetear Hay que ir reseteando A A Sunny Eh, eh Vale Aquí tenemos a todos No sé si me falta alguno Uno, dos Tres y cuatro Estaban juntos Claro Es que estaban juntos Ahora mismo Es que ir mirando También Donde está el otro In the shadows Era el El que me preocupa Casi las dos Casi las dos Cámara 8B Beacon Ah, se me escaparon Creo que los dos Además Creo que los dos, chicos Reseteamos el boiler Se me ha escapado ¿Eh? ¿Y la energía qué? Ha sido imposible Son las dos Cambiamos la hora Cambiamos la hora Vale Cambiar la vehicón Se me fue uno, eh Se me ha ido uno, chicos Creo que se me ha ido In the shadows Está aquí Lo hizo tirarse a patas Reseteamos el boiler De nuevo Ay, tengo mal puesto Ahora mismo La cámara Ahora la pongo otra vez Bien, vale, chicos Son las dos Todavía Cámara 8B La Vico ¿Dónde está el in the shadows? Que miedo Se movió Vale ¿Son las tres? No, no son las tres Todavía Si te damos el boiler Son casi las tres Muy poquita energía Son las tres ya Las tres Cambiamos la hora Cámara Vico Leñes Lástima Teníamos a los dos Y se me ha ido, eh Uff Qué estrés Vale Lo tiré para atrás No sé a quién, eh Si hay in the shadows O a BW No, este es BW1 Las tres Todavía Muy poca energía No voy a poder, eh Pero más que nada Por la energía Es que no hay forma O sea Tendría que estar Para el Vico Si te damos boiler Hay que utilizar la energía De otra manera, chicos Vale Hay que estar más tiempo En la oficina Si no Mocky, Mocky Imposible 4 de la mañana Cambiamos Para el Vico Cambiamos la hora De Pangle Reseteamos el boiler Más parecido Que estaba por aquí In the shadows Si Cambiamos la Vico Para in the shadows Se me ha ido Se me ha ido BW1 Se me ha movido Tierra para atrás Tierra para atrás 17% de energía Estoy muerto Estoy muerto, chicos Hay que ir volviendo A la oficina Y ahorrar el máximo De energía posible Solo movernos Cuando cambiamos de hora Y sobre todo Si se empieza a calentar Un poco la habitación E ir revisando Estas dos cámaras Que parece que es Donde más vienen Reseteamos el boiler Viene Sunny Sunny se está activando Con sus ojos Tremendamente kawaii 5 de la mañana Son las 5 Cambiamos la hora A las 5 Cámara Vico Y cámara Vico Y me voy a la oficina Y ya no puedo volver Ya no puedo, chicos Tengo un 2% Y son las 5 Tengo que intentar Aguantar al máximo Aquí He jugado SEMI-Bien No lo suficiente Wow Chulada la canción, ¿no? No se haya pasado Todavía la energía, ¿no? Mirad el calor también Bueno No dio tiempo a las 6 Por poco, ¿eh? Por muy poco Wow No sé quién me mató ¿Quién me mató? Hay que fijarse la cara Me ha matado Ostras No sé si era pixel Tiene una cara como a medias Entre dos tipos de caras Debe ser pixel Si no es pixel Si no es pixel Es alguien que no aparece aquí Bueno, voy a cambiar la cara De sitio La mía Porque si no No lo veis bien del todo Si veis como voy pulsando Los botones Me encanta esta noche Y creo que si jugamos Un poquito más inteligentemente La podemos completar Ya estoy listo ¿Veis? Es que la quité de ahí Porque no veis a los animatrónicos Y quería que los viéseis Vale Segundo intentaun Taun 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 Gameplay Vamos a ver Me ha gustado Me ha gustado que los 4 sean de cámaras Si veo que me la paso Luego le metemos un poquito más de dificultad ¿Vale? Algo en las oficinas O algo así Aquí no hay manera de ahorrar energía Salvo Pues hacer las cosas bien Sería cámara 5 Cámara 11 Sobre todo cámara 8 Y 7 ¿Vale? Si, poquito a poquito ¿Vale? Bueno, eso gasta energía Es que empieza la cámara 1 Realmente Pero como siempre lo veo aquí ¿Veis? En las 7 y en las 8 Pues me voy a quedar en esas 2 Y voy a reiniciar el El aire acondicionado O no sé Creo que es el voider realmente Pues cuando eso ya me lo esté avisando ¿Vale? Un poquito Siento bien Venga Seguimos en la oficina Es que la energía se va muy raro Rápido Reseteamos el voider Además es laguna Hay que cambiar el reloj De Bangle Cambiamos el reloj A ver Tenemos que me lo abrigo Aquí también Creo que se me ha ido Sí, se me ha ido Vale, ahí ya lo he pillado Lo tiro para atrás Empieza otra vez el calor No puedo pasármela en la cámara Me pasaba como antes También es cierto que he cerrado las puertas antes Un poco Y quizá eso me ha hecho perder un poquito de De tiempo De energía, perdón A ver si tienen que hacer las 3 de la mañana Y que estemos todavía con el 50% Si no, no vamos bien animatowners Y no malgastar a este Este luego se va a la cámara 8 Ah, pues tendríamos que pillarlos a la cámara 8 A los dos Nos despreocupamos un poquito Las dos Las dos, las dos, chicos Cambiamos la hora Si no, las tres nos matan, ¿eh? No se, te damos el boiler Es que no estaba viendo lo que estaba haciendo aquí Por eso quería que lo vieses bien Es que yo creo que de las 7 va a la 8 Es lo que quiero comprobar Si de las 7 va a la 8 A las 2 de la mañana todavía 53% Si de las 7 va a la 8 Lo suyo es esperarlo allí, ¿eh? Vamos a resetear el boiler Fijaos el calor que está haciendo ya Va a venir Sunny Ya no viene Aquí están los dos Esa es Esa es la jugada Esa es la jugada, chicos Mal de energía, ¿eh? Muy mal Por favor, que se hagan las 3 Las 3 justo 43% Diría que no vamos bien Cambiamos el reloj Resetamos el boiler Que el calor, fijaos como sube Sunny cada vez más peligrosa Aquí teníamos a... BW1 o algo así Se me olvida siempre el nombre Y ahí tenemos In the shadows Sin duda da un mal rollo increíble Son las 3 El calor no ha subido todavía Así que tampoco hace falta que vayamos a la cámara Hasta que pase un ratito Hay que ahorrar 32% Empieza a subir el calor Se ha movido Bastante ahí Si te damos el boiler Se ha movido bastante BW1 A la oficina realmente no va a llegar nadie Espero 4 de la mañana 25% Muy, muy justo Boiler Hay que darle al reloj, ¿no? Son las 4 Justamente me ha matado Me ha matado Pungle Qué susto me ha pegado, tío Yo creía que funcionaba Como los animatrónicos que conocemos de Ultra Custom Night Que si no cambias la hora O no haces algo específico durante esa hora A la siguiente hora es cuando te hace Y te deja seco Te mata Él no Él cuando cambia la hora Te deja un pequeño margen Para que cambies la hora en su reloj Si no lo haces Estás muerto Así que El cambio de hora Es innegociable En cuanto cambiemos la hora Lo primero que hay que hacer es ir a Pungle Y cambiarla Modificar la hora Guau No me esperaba el Jump Scare de Pungle La verdad Podemos empezar tranquilos Ahorrando el máximo posible Vale Tocando la nariz del payaso Como si fuese una cuenta atrás Terrorífica Vamos a empezar a vigilar Tenemos a uno Voy a pelar un poquito Vale Quiero que se junten los dos Así somos capaces de conseguirlo Ya sabéis que este juego me mola mucho Porque cada hora Se van dificultando más las cosas O sea es un juego que está pensado para que No puedas ponerle un nivel a cada animatrónico Como en Ultra Custom Night Sino que el animatrónico empezaría como nivel 1 Luego va subiendo 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 gradualmente Hasta ponerse muy complicado Reseteamos el boiler Es laguna Mal hecho Por mi parte ¿Veis? Primero esto Luego lo otro Esperamos Primero el cambio de hora de Pungle Chicos Vamos a esperar a Indesarus Que se ponga con BW1 Así los tiramos para atrás A los dos a la vez Eh... Rusted Boiler Aquí como no tenemos segundos Como en Ultra Custom No puedo calcular como yo quisiese Cuanto falta para que cambie la hora Y eso es algo que te hace pasarlo mal Porque Claro Tienes que estar muy pendiente de la esquinita Todo el rato A ver cuando cambia justo esa hora Ir a Pungle Y modificarla Es como se mueve Las dos Para atrás Las dos Cambiamos el reloj De Pungle Yo ya que esto va a empezar a calentarse Ya Sabía Reseteamos el boiler De Sunny Me he quedado con los nombres rápido No me suelo quedar con los nombres tan rápido Dos de la madrugada Bueno no sé si estoy diciendo bien el nombre de BW1 Creo que sí B1W o BW1 Algo así es Esperemos a Indesarus Ahí está Indesarus Con B1W o BW1 Necesitamos el boiler Atentos a la hora Atentos a la hora Son las dos de la mañana Moki 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 59% de energía Estamos jugando Dosificando mejor La energía que tenemos disponible Creo yo Las tres de la mañana Vamos rápido Con Pungle No se mueve Se me llegan las capas No sé yo Puede que sí 52% Ya son más de las tres Hace un ratito que ha llegado En el reloj a las tres Empieza a hacer calor Hay que resetear el boiler No queremos Que Sunny Nos asuste A ver si me acuerdo Y vemos los jumpers Que es leñes Es que No sé por qué A ver si me olvida Atentos a las cuatro de la mañana Vale A ver a Bitcoin Enseguida Se me escapó Se me ha escapado uno Se me ha escapado uno Se me ha escapado uno Tío Leñes Leñes Se me está liando Casi a las cuatro Se me ha escapado uno Me ha escapado uno Atención Las cuatro Leñamos la hora ¿Dónde está? No es este Está aquí Ah no Ese es él Desde el principio No te hace calor El gas El gas Tío El gas El gas El gas El gas Maldición Que animación más chula Por cierto Atentos ahora Ahora tenemos un nuevo animatónico En escena George Sin desarros Lo tenemos controlado Pero a George No Seteamos Atención a las cinco Se avanza a las cinco Ya No sé cuando va a venir George Las cinco El reloj está puesto No veo a George ¿Estará por aquí? No aparece ¿Reseteamos el boiler? No me puedo mover Cuando estamos reseteando Hay que quedarse aquí 17% de energía Desarros para atrás George No veo a George Es más como un Freddy George 11% Que se haga las seis Ya por favor Me la vi con Sigo sin ver a George Aunque George No te puede matar Solo que no te deja Utilizar la cámara Ni nada Seis de la mañana Conseguido Parecía que no lo íbamos a hacer Pero sí Hemos podido Con estos cuatro animatónicos Con un nivel de dificultad Ya bastante potente Pangel nos ha matado Una vez BW1 O WB1 O sea Como se llama exactamente Que se me ha olvidado BW1 ¿Vale? B1 W no BW1 Ese es George El de la derecha Jolín Que mal rollo da Los hemos vencido Chicos Vamos a ver sus jumpers Que se hemos visto ya El de El de Pangel Así que lo quitamos Quiero ver los jumpers Que es de estos Bueno Quiero ver a George Y quiero ver Uno más del otro día Va No vimos a A Death Horse Como entraba en la ventana Así que quiero verlo también Vamos a ver Esos cuatro jumpers Que están muy chulos de juego Me alucinan las animaciones O sea Es como Tío Es un fan made O sea Lo ha hecho un fan De FNAF Y el juego es increíble Es como pasa con Ultra Custom Night Que a lo mejor Las animaciones No son las mejores Pero Pero Y las mecánicas Que se inventa Y las mecánicas Las mecánicas Que se inventa Eh Su creador Para cada personaje Super original Podía hacerlo fácil Podía hacer por ejemplo Que todo fuese Iluminarlos con la linterna Que todo fuese Ponerte la máscara Para evitarlos Pero no Se inventa una mecánica Para cada uno Lo hace original Cuando se escapa de aquí Ya llega a ponerte el gas Eso sí No me ha echado el gas Hasta que no he llegado A la oficina También me he dado cuenta De eso El primero va a ser Death Horse Hoy vino a visitarme Death Horse Death Horse Death Horse Vino a romperme Los cristales Tales Tales Mira también va a venir Sunny Ahí viene el gas Ya Vamos a dejar que sea Sunny Supongo la primera No Va a ser Death Horse Vamos a ver Death Horse Sunny también está No sé si va a venir Sunny primero Eh Veamos que jumpers Que le aparece primero Uy Death Horse Va golpeando cada vez más rápido El cristal Hasta el punto de Lanzar su jumpers Que también viene Sunny Eh Cien De calor No sé quién va a ser más rápido Oh my god Te da mucho tiempo Death Horse Va a venir Sunny Sunny Dios Pero que No me mató Death Horse No me mató Death Horse Creo que no era Death Horse O sí No yo diría que ha sido In the shadows Estoy casi seguro de que ha sido In the shadows el que me ha matado Eh Oh my god Que curioso Pues lo quitamos Y vamos a poner Estos test Vamos a ir eliminando animatrónicos Para que no se nos haga Eterno Y así veamos los jumpers Pues mira que Death Horse Me dio miedo el otro día Pensaba que era con el que más Me tenía que preocupar No sé si era por la hora Pero madre mía Tardas muchísimo en atacar Death Horse Yo diría que demasiado Pero bueno Death Horse Que no aparece por cierto En las cámaras Nunca se le puede llegar a ver Viene B1W Ahí está Death Horse Si que es perturbador Que golpee Y golpee Y golpee No se llega a ver El cristal resquebrajarse No No me sale la palabra Resquebrajarse Resquebrajarse Resquebra Vale Eh Empiezo a escuchar Como el cristal Que se rompe Parece Lo rompió ¿Dónde está? Oh my god Espectacular No estoy seguro De que haya tardado Lo mismo que antes Me ha parecido Que ha tardado menos Quizás sea aleatorio No sabes cuántos golpes Te va a dar al cristal Antes de matarte Vale Vamos a ver a Sunny Que también Tarda bastante en atacar Porque tiene que llegar A 120 grados Eh Fahrenheit Creo que es El que se utiliza A la medida Que se utiliza en Estados Unidos Nosotros utilizamos Los Celsius Los centígrados Vale Ahí está Sunny Mirando a la pared Y nos queda Sunny Y nos quedaría Ver a George Que no hemos visto a George Tampoco Que pasada Que chulo No sé cuál es El que más ha molado De hoy Pero bueno Ya lo sabréis vosotros Porque lo suelo poner En la portada Del vídeo El que más me gusta Es el que elijo Como protagonista De la miniatura Ok Se van acercando No se va acercando Uno El otro no Ahí viene ya B1W Es B1W No sé B1W No sé B1W B1W Ay no lo sé Lo confundo Ya está aquí Mira que animación Chulísimo 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 Como llega Te echa el gas Ya no ves nada En ese momento Te quedas ciego Y Técnicamente Viene ahora George George no viene a matarnos Sino a pegarnos un buen susto Y a fastidiarnos los controles Vamos a ver si Sunny Nos mata Bueno Nos tiene que matar Sunny Si o si Quiero ver como se mueve Mirad 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 a Sunny Ya está posicionada En el pasillo Es una mangle extraña ¿Verdad? En cuanto Llega a 120 o así Mirad 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 En 115 o así ¿Dónde está? Estamos casi al máximo Me tiene que matar No se llega a ver como corre Es un susto Es un susto Me encantan las voces Que le ha puesto a cada personaje Es que es muy original El fanmade Por cierto Que lleva 6 meses En versión demo Ni siquiera se terminó Creo que iban a poner Un modo de historia También No se si algún personaje más Pero En principio Se quedó así Aunque es una demo Que te da Muchas combinaciones Que es lo que me gusta A mi cuando ponen Personajes así Que tú puedes elegir Lo mejor son los juegos Que tienen Juego en sí Con historia Y luego ya La custom knight Para hacerla como tú quieras ¿No? Sani Me ha gustado mucho Tu jumpersker Y la cantidad de Movimientos Que tiene antes de atacarte Para que sepas Como está de peligrosa La situación Vamos a ver a George A ver que Que nos cuenta George George ¿Qué nos hará George? Ya lo he dicho antes Ya lo he dicho antes Que viene y te Te pega un susto Queremos ver ese susto De George Vamos a la cámara 8B A esperarlo Primero a su compañero Y luego a él Que chulo está Animators Bueno el siguiente vídeo Promete ser bastante épico 4 super animatrónicos Uno de ellos Pac-Man El Pac-Man del terror O sea Eso va a ser Una pasada De por si me parece Un juego Que tiene Una Facilidad para convertirse En terrorífico He subido varios vídeos De juegos de Pac-Man Que se han convertido En juegos de terror Y a la gente le encanta Y a mi me encanta También Así que tengo Muchas esperanzas puestas En el enemigo Pac-Man Que aquí se llama De otra manera Pero bueno Es un Pac-Man del terror Animatrónico O sea Que ganas tengo de verlo Bueno Échame el gas Mientras me lo eches Por el puño Y no por el trasero Todo va bien Ahora voy a buscar a George Yo que decía George estará por las cámaras Utiliza Utiliza el Camera Bacon Para evitarlo Pero cámaras Pueden haber también aquí O sea Podría estar tanto en A pie de suelo A ras de suelo Como en el conducto de ventilación Eso no lo sabemos Chicos Esto es que podemos cerrar La escalera O el ascensor O algo así Este es el ascensor Y aquí está la escalera No veo a George Tampoco estoy escuchando a George No veo que estoy bugueado ¿No? Esperemos que no Si no Si no se nos va a pasar la noche Aquí Con ganas de verlo George George ¿Es activo? ¿No? No sé que le pasa Igual ataca a cierta hora A ver otra vez las La ventilación ¿Ventilación? ¿Ventilación? A veces me parece Escuchar la ventilación No entiendo La mecánica de George Sigue aquí el gas Este verde Pero George No se ha movido Fijaos como gastamos De energía Solo por estar en las cámaras Es increíble Las tres Quizá las tres Es la hora En la que George Empieza a volverse Activo En la explicación Decía Estará por las cámaras Pero no está 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 y te pega Un jump scare Épico Y es verdad que hay unos segundos En los que no puedes utilizar Uff Hay que ser más rápido Que él Es como un phantom Como un balloon boy Aparece en la cámara Tienes que darle rápidamente A la cámara bacon Guau Espectacular Pues me quedo contento Con él Muy muy chulo Y muy molesto Además ¿Hemos jugado con estos cuatro? ¿Hemos jugado con estos cuatro? También con estos cuatro Y faltan los más difíciles Fijaos en el nivel de dificultad de ellos Valentina She will quickly run Vale Irá corriendo Hacia tu oficina Vale Por las ventanas Irá corriendo rápidamente Hacia tu oficina Por las ventanas Muchas veces Durante la noche Usa Las puertas Para pararla Para evitar que llegue a tu oficina O si no Pues hará que Que acabe tu juego muy rápido Es una especie de foxy Vale Es muy 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 veloz Valentina Tenemos que estar mirando la oficina Para ella Quizá hayan pasos Que nos digan En que momento va a llegar También Espero que si La activamos Zablor O Pac-Man El Pac-Man del horror Del terror Ocasionalmente Ocasionalmente Aparece Zulgaud No se que es Zulgaud Aparecerá en la noche O algo así Un Un minijuego de Pac-Man Aparecerá En el monitor De tu Osea De tu escritorio Usa las flechas ¿Vale? Para hacer que Pac-Man Venza en esa Mazmorra digital Y coleccione todos los ítems De la pantalla Pues como hace Pac-Man ¿No? Wack-wack-wack-wack-wack Run into a ghost Or take too long Correr Hacia algún fantasma O Tardar demasiado Significará Tu muerte Osea Zablor O Pac-Man Terrorifico Activa un minijuego Y tenemos que completarlo rápidamente Half-School Como media cara ¿Vale? Es su nombre en español O media calavera Más bien ¿No? Una imagen de él Aparecerá De forma aleatoria En tu cámara En tu cámara Vale En tu cámara Durante la noche Cambiar las cámaras ¿Qué? ¿Cuándo la cámara Sólo mantendrá En tu escena? Tienes que Flipear La cámara Osea Tienes que Quitar las cámaras Si fallas Vale Cuando aparezca Half-School No podemos cambiar De cámara Para que se vaya Como en otros animatrónicos Otros enemigos Que hemos visto En juegos de Final Fantasy En este caso Es como con Golden Freddy Que también se puede Bajar y subir la cámara Pues igual Cuando venga Half-School Bajamos la cámara Y volvemos a la oficina ¿Vale? Cuando aparezca En la pantalla La pregunta es ¿Necesitamos ir a las cámaras Realmente Con esta combinación? Yo diría que De momento no De momento no Pero Quizá Brady La lia de parda Brady Dios mío No puede ser así Hay que usar las cámaras Vale Brady es el Terminator Freddy ¿Vale? Se moverá lentamente Por el conducto De ventilación izquierdo Con la idea De llegar a tu oficina Ah no No se le puede ver Ni escuchar Desde la oficina Así que necesitas Usar tus cámaras Vale Para monitorear Su posición No puede ser No entiendo muy bien Cómo pararlo Sí cómo monitorearlo Pero se para así O tengo que cerrar Antes de que entre Estoy ahí dudando En eso Vale Hay que monitorearlo Buscarlo En las cámaras Parece que está Por la ventilación Siempre Fallar En el monitoreo Ahora que te Hago un Jump Scare Cuanto más calor haga Más rápido irá No hay problema De calor Porque lo único Que cambia el calor Es Sunny Pero Qué miedo Tío Half Square No me da tanto miedo El Pac-Man Sí Porque no sé Cómo es el minijuego Valentina Mucho Mucho terror Y Brady También Así que cámaras Para Brady Solo monitorearlo Necesitas usar Tus cámaras No hay más No hay más Chicos Deseadme suerte Que me va a hacer falta Y bastante Además Con el minijuego De Pac-Man Yo no sé Si voy a poder hacer Todo lo que me están pidiendo Vale Vamos a intentar buscar A Brady Valentina Brady Half-School Y cómo más Se llama el otro Ya se me ha ido El Pac-Man Pac-Man No se me ha ido Realmente es un Pac-Man De la vida Vale Supuestamente Eso lo va a venir Por aquí Supuestamente La energía Si no monitoreo Me pilla Leñes Que miedo Bueno Puedo cerrar las puertas Y mirar las cam Mirando las cámaras También Estoy muerto El Pac-Man ¿Qué ha pasado tío? No No puede ser Estoy muerto Chicos Me estropea la cámara Half-School Me la ha estropeado Para siempre Yo cierro las dos No refiero en nada Eso significa Que Brady Me va a matar Me mata a Brady Me mata a Brady Yo cierro las dos Chicos No estoy seguro De por donde viene Así que cierro las dos Cuando te escuchas los pasos Y Brady No No más No me vuelvas Estoy perdiendo la cámara Creo que decía Que venía por la izquierda ¿Qué pasa si cierro Los conductos de ventilación? Me quedo sin energía ¿No? Tal cual Para Brady No se puede venir por arriba ¿No? Dios 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 Vale El Pac-Man No es tan difícil Tampoco sé cuánto tiempo Tengo para hacer el minijuego Estoy gastando mucha, mucha energía Pero no tengo otra Chicos Tengo toda la ventilación Cerrada Ahora sí Las tres A la Brady ¿A la Brady? ¿A la Brady? Se supone que hay que ver a la Brady Tío ¿A la Brady? ¿A la Brady? No Atención Cada vez cuesta más Te van cambiando las frutas Puede que luego Puede que luego Incluso sean más cosas Las que tienes que agarrar Es ventilación Si es que lo ha dicho Bien claro Que es la ventilación ¿A la Brady? No sé qué hacer Tío Voy a morir 53% ¡Me pilló el fantasma! ¡Wow! ¡Ostras! Es el Pac-Man malévolo Mira que te tenía miedo Ah que no lo active Leñes Con razón no lo veía Pues como que no lo había activado Y aún así He muerto por culpa del Pac-Man Yo aquí con todo el susto Oh my gatito pequeñito Voy a ver Como funciona Brady bien Antes de entrar Porque tengo miedo Vale Ya he estado mirando un poquito Y no es tan complicado Brady Como yo pensaba Tenía un poquito de miedo Va a venir solo para la ventilación De la izquierda Y tenemos que cerrarle Pues la ventilación de la izquierda Entonces voy a tener que tener El dedo En las puertas Para Valentina Y el dedo de la ventilación Para Brady Lo vamos vigilando Para que no venga tan rápido Y con cuidado De que Half-Skill Pues no nos Deshabilite la cámara Si no tendríamos que pasar Toda la noche Con ese conducto cerrado Y Pac-Man Como habéis visto Es muy difícil Porque Aunque un fantasma te pille O tardes mucho Estás Muerto Bueno Segundo intento De este Super Animators Hell En el canal La verdad es que Muy chulo este fanmade Me ha gustado mucho En general Uuuu Ya quería dejarme sin cámaras Vale Esta es la cámara Que tenemos que vigilar Por si viene Brady Además cuando venga Brady O sea cuando venga Brady No cuando Salga lo del Pac-Man Voy a cerrar todo Porque no me fío De estar Con las flechitas Bueno no tengo ni que mover el ratón Si que puedo realmente Puedo jugar sin ratón Voy a jugar así recto He tardado mucho en reaccionar No me estoy moviendo bien No me estaba moviendo bien Os lo he dicho Os lo he dicho Voy a dejar el ratón fuera Porque lo he dejado en todo el medio Y me estaban molestando Jolín Oye va a ser mi Super enemigo de hoy Este Pac-Man Vale voy a dejarlo Fuera Porque puedo jugar con el teclado Realmente no me va a hacer falta el ratón Con estos enemigos Escuchando y viendo la cámara de Brady Y escuchándolos Como corre Valentina Lo tendremos Vale A ver Dejar el ratón Por aquí abajo No nos moleste mucho Bueno al principio si que tengo que usarlo Claro Para esto Para elegir esta cámara Ahora si Ya puedo quedarme aquí Sin problemas Abrir Bueno tengo que intuir Creo que voy a cerrar todo cuando venga este Y ya está Prefiero moverme La verdad La última noche se nos va a complicar Animatowners No va a ser sencilla Desde luego Cierro todo ¿Veis? ¿Por qué no? Uff Me he asustado Ay Dios mío Me he salido del juego Vale Abro todo Brady Ahí está Brady Se va acercando Si que se acerca Si No puedo quedar aquí No mientras Ya cierro No lo se ¿Le voy a cerrar ya? Le voy a cerrar Uy ahí sí ¿Golpeas? ¿Golpeará? Cierro todo Ten miedo Uff Dios Dios Vienen todos a la vez ¿Qué es esto? Creo que Brady no ha golpeado Ahora si he pegado unos buenos golpes No Uy Casi me desabilita la cámara Chicos Half skill Al final estoy jugando con ratón Me siento un poco raro sin él ¿Cómo que lo necesitas? Uuuu Ok Moki 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 Cierro todo Cierro todo Cierro todo Que malo era esto che Vale 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 Algo aquí ¿Cómo va Brady? No está Brady No está Brady Sabros Si no está Brady Ah Vale viene Viene de lejos Me ha asustado Me he asustado Ahí viene Valentina Y se va acercando Brady también Dos de la mañana Esto se va a empezar a complicar Empieza a dar todo Porque tengo aquí el Pac-Man Y ese es que me da mal rollo fallarlo ¿Bready? Bready ya está aquí Así que no puedo abrir No puedo abrir a Brady Five nights at Brady Bready Hola Valentina Yo siempre cierro las dos Han golpeado todos Todos han golpeado Me quieren romper las puertas 62% de energía Intentando ahorrar el máximo Tampoco el máximo Pero si creo que es suficiente Porque estamos a las 3 de la mañana Y voy a volver a cerrar todo Para ir a por esto Vale Ahora sí Mientras vigilo No está Brady Abro Primera vez que solo cierro una puerta Realmente si estás en la oficina Así que puedes vigilar por donde viene Valentina Es cuando estás en las cámaras Cuando dices Oye cierro todo Que no sé por donde viene Y tiene cara de querer Darme un abrazo demasiado fuerte De esos que rompen costillas Y aunque a lo mejor Lo haga con mucho amor Como Freddy Cierra todo Me he salvado de milagro Me he salvado de milagro Tío Ahí viene Freddy Se está acercando bastante Aún no hay que cerrar Ahora sí Confundido las teclas Pero está cerrado Madre mía Mi nena Te tenía cerrado arriba Tío Sin darme cuenta Lo podemos abrir aquí Leñes No Le faltó nada para pillarme Pero nada Estoy descontrolado Estoy descontrolado Esto se va a descontrolar Está todo abierto ¿No? Vale No está Freddy No viene tampoco Half-Skill Cuando miro las cámaras Valentina Si que está muy pesada También Pac-Man Sin duda Pac-Man Ha sido mi Enemigo Legendario En En esta noche Juntó con Valentina Puede que incluso Del juego Que malo paso Viene Freddy Pero aún está lejos También está Half-Skill Ayudándole un poquito Ahí viene Vamos aguantando un poquito Son las 5 de la mañana 27% de energía Y he muerto Pero vamos Me ha pegado un susto ¿Sabéis que me ha pasado? Que estaba en las cámaras Cuando ha empezado a correr Valentina He intentado hacerlo De siempre Lo he hecho Pero he cerrado Y he vuelto a abrir La puerta izquierda Eso ha provocado Que se bajase Y se subiese Antes de que llegase Valentina Y me matase A las 5 De la madrugada Cerquita Cerquita Del éxito Chicos Qué Lástima Lo teníamos Bastante controlado ¿Verdad? Venga Ahora sí Vamos a por lo último Esto tiene que ser Una victoria ya Cuidado Con este Venga Deseamos como jugar Así que juguemos tranquilos Voy a cerrar las dos Me sobraba energía Y me he puesto nervioso Al fin y al cabo Solo puede venir por dos sitios ¿Veis? Me ha pasado algo así Como ahora Pero luego he vuelto a abrir La puerta En fin He tenido un problema Porque tú escuchas Por donde Corre Pero por ejemplo Lo que hace Valentina A ver Ahora lo digo Lo que hace Valentina Es Correr desde la izquierda A la derecha O desde la derecha A la izquierda Eso significa Que tú lo escuchas Por el otro lado Escuchas sus pasos Por la derecha Te da las ganas De cerrar De cerrar la puerta derecha Por el sonido estéreo Y ahí es cuando te pilla Brady está aquí Brady Está a punto de golpear Bien Ese Pac-Man se ha hecho rápido Bueno Brady se queda un ratito ahí Te da Al menos A la una de la mañana Yo creo que luego ya no Eso es al principio Debería acostumbrarme A cerrar las dos Como al principio No me siento Cómodo Ni seguro Cerrando Una única puerta Lo digo de corazón Hay que ahorrar el máximo Que luego se complica Más la noche Y nos vamos a hacer Cierro todo Voy a abrir todo Las dos Da igual Aunque te estoy viendo Viene Brady Brady viene Viene Brady Brady viene Despacito Moic Moic Mi amor Mi cosi Me se va acercando Voy a cerrar todo No me fío Ya sabéis No me lo puedo creer Me he quedado canchado Leñes He dudado en un momento Mi archienemigo Pac-Man Del horror Que noche me estás dando No te puedo creer Leñes Si lo tenemos controlado Pero Que malo Paso con lo del Pac-Man Tendría que estar fijándome Bien bien Como se mueven los fantasmas Porque es que esto es Insufrible Jolín Era mi último intentado Ahora sí que es mi último Ahora sí que sí Prometido Pero eh También os digo Que va a ser el bueno En este nos lo pasamos Vencemos a los cuatro animatrónicos Más difíciles De Animators Que Y por supuesto Eso significará también Que vamos a cambiar Bueno Según veamos Si apoyáis mucho 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 Este vídeo Podéis ponerme algún reto En los comentarios Con los animatrónicos Que tenemos Como os comenté A ver Un segundo Que estoy aquí ya En el momento clave Jolín Que malo paso Tío Me podéis poner algún reto Con los animatrónicos Que ya conocemos Y podemos seguir el juego Un poquito más ¿Vale? O sea Tampoco es necesario Que lo acabemos ya O sea Estaba abierto O sea cerrado Uff Ya venía Brady Me ha despistado ¿Eh? ¿Vale? O sea Ponerme a retos Como hacemos En Ultra Custom Night Y... Y podemos seguir Mientras apoyáis la serie A ver si no llego a cerrar ahí Me pilla Pero total Vale Máximo 5 animatrónicos Diría yo en este juego Aquí se complica con 6 Venga Me voy a poner valiente Yo podría con 6 6 animatrónicos máximo De los 12 que hay Podéis hacer combinaciones Yo he abro todo Le doy a todo Uff Casi me pilla Combinaciones de... De 6 Ponéis el nombre también Pues lo que se os ocurra Como siempre Como hacemos con... Ultra Custom Está acercando muy rápido ¿Eh? Buah, tío He cerrado todo O sea Todo Voy a dejar la ventilación cerrada ya No la abro más No la abro más Lo que gaste de batería Por lo que no gaste de ir a las cámaras La verdad Ya no me fío Me da igual No te abro más Ahí se queda O sea Demasiado Voy a aguantar un poquito Va A partir de las 4 No abro más ¿Vale? ¿Eh? Casi me quedo sin cámara Es que estoy así De energía O sea No voy mal Pero me vendría mejor Tener algo más En vez de estar Tranquilito Cosa que va a cambiar pronto Porque son las 3 Vale Lo voy a cerrar todo Vale Vale No me gusta No quiero malgastar Eso chicos Ponerme retos En este juego Si yo veo que apoyáis el vídeo Si veo que no lo apoyáis mucho Pues cambiamos de fan mail Ni se que quiero hasta lo de arriba No hay que hacer Está a punto de venir Ya está ahí Vamos a ver si no muero No abro más Ese conducto Se va a quedar así Tengo un 50% De energía para Dos horas Pero creo que voy a gastar menos Porque siempre estoy cerrando todo Sin querer Y si veo por donde viene Valentina Va a ser más sencillo Pues elegir bien Que puerta cerrar Y no cerrar sin querer También incluso No abro Aunque si te voy a mirar No está Voy a abrir un poquito Un poquito No mucho No está ready Tranquilo eh Pensaba que por la hora que era Ya se iba a poner demasiado nervioso Casi las 5 ¿No? Viene Brady Ya está cerrado Ya Me olvido de él Valentina controlada Cada vez que golpea la puerta Valentina Está tirando energía ¿No? Pac-Man controlado 5 de la mañana 34% de la energía Vamos muy bien Creo yo Estoy nervioso ¿Qué pasa aún? Valentina Vale Venga va No queda tanto Y queda bastante energía Yo diría que Aguantamos de sobras En cuanto a energía Buu aquí Buu aquí Buu aquí Acaba de golpear Pero no te abro ya Se va a quedar cerradito Por si te da por ir Rápido El último Pac-Man Me hizo la trama Me acabo de dar cuenta Aparte de que me ha atacado Valentina Mientras estábamos haciendo el Pac-Man Con lo cual hay que cerrar siempre las puertas Me estaba dando cuenta Que había una barra azul Indicadora del tiempo Que tengo para hacer el minijuego Así que imaginaros Si no llego a hacerlo a tiempo No está ni siquiera ready Pero Sí Noche 6 Perdón Noche 6 No Las 6 Noche Con los 4 Gematónicos Más difíciles del juego Completada El primer reto me lo envió Emilio Crespo Se llama Atento a las ventanas Es el que más me llamó la atención Y creo que tenemos que poner a Pac-Man Death Horse Valentina Y Nightmarina ¿Vale? Todos Enemigos de las ventanas Bueno que aparecen por las ventanas No es que se lleven mal con las ventanas A lo mejor sí A lo mejor es que Yo que sé No les gustan las ventanas De por sí A ver sería entonces Pac-Man Bueno Pac-Man no tiene nada que ver con las ventanas Pero tiene un minijuego Difícil, difícil Lo pasé muy mal con él Death Horse Sí que odia bastante las ventanas La verdad Porque se golpea la cabeza contra ellas Valentina Sí que corre por las ventanas Y luego intenta entrar por la puerta Digamos que tienes que estar atento a las ventanas Para saber por donde viene Y Nightmarina también Se acerca por las ventanas No hay que mirarla ¿Vale? Entonces Tenemos que tener Los dedos en las teclas de las puertas Mirar las cámaras para Death Horse Para llevarlo a un lado O a otro No me acuerdo exactamente como era A ver como decía Sí, el audio lure Vale De la cámara 4 De la cámara 8A Nightmarina era No mirarla durante demasiado tiempo Si no te mataba Pac-Man Es el minijuego Que si lo haces mal También mueres Y Valentina Irá corriendo Por las ventanas Pero luego se acercará a las puertas Como relaciones A tiempo Te mata Vamos allá con este primer Red Town De los que me habéis puesto Que han sido varios Muchas gracias por Siempre colaborar Y ser parte de los vídeos Chicos Es un placer Tener una comunidad Pues tan metida En lo que es El canal ¿No? Muchas gracias De verdad De corazón A ver Las cámaras solamente Son estas dos Todo lo demás Va a ocurrir aquí Qué peligro Cuando estén ahí Melina Tendré que cerrar Bueno Cuando escuche A Valentina correr Voy a cerrar Las dos puertas Sin duda No hay que ir mucho A las cámaras Con esta combinación De animatrónicos Por suerte Solo cuando venga Death 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 No me acuerdo Del nombre entero Death Iba a decir Death Note Pero Death Note No es Tengo una mala memoria Vale A ver mi juego ¿Eh? ¡Ah! Ha venido a la Beto Valentina Y me ha asustado muchísimo Va a pasar un Lo iba a decir Ahora mismo Va a pasar algo horrible Que no había pensado Naimerina Odia ser vista Cuando está Por las ventanas Entonces nos obliga A irnos A las cámaras ¿Qué sucede? Zarao todo Es que lo cierro todo Por inercia Que cuando Pac-Man Se junte con Con Naimerina ¿Cómo lo voy a hacer? Porque a lo mejor Tardo demasiado En hacer el minijuego De Pac-Man ¿Veis? Y Naimerina No quiere que la miren Dios Mío Lo estoy pasando mal Lo estoy pasando mal Guaca, guaca Guaca, 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 guaca Me pone muy nervioso Muy, muy nervioso Valentina Pac-Man y Naimerina Juntos va a ser horrible Nuestro amigo Cabezón Cabecezos Contra la ventana No hay herramientas Por eso he cerrado No No Que se me mata Pac-Man He sentido autentico terror Dos de la mañana Se juntaron un poco los astros Naimerina aún estaba por aquí caminando Y ya venía Pac-Man Ya me estaba pidiendo Que hiciese un minijuego Sufrimiento Extremo Bien, Valentina Si me gusta Ahí viene, ahí viene Es que viene muy rápido Tío Cierra los ruminetas Aguantar un poquito Uff Solo puedes ir a leerla Mientras está entre medias Cerrado, ves Que si no cierro Si no cierro Ahí, ¿qué? Pues que me mata Oye, ¿qué ha pasado con el cabezón? No lo he puesto al final Puede que no lo haya activado, ¿eh, chicos? Porque veo que el cabezazo El señor cabezazo No está pegando cabezazos Eso es porque no lo he activado Ya me pasó el otro día Este juego tiene una forma de activar a los enemigos Muy curiosa Es que tienes que pulsarles Y dejarme un poco la cara Pero tampoco mucho Entonces me confunde Porque se iluminan cuando tú los estás leyendo Estoy casi seguro que lo que ha pasado es eso Que lo he dejado sin activar Seguro que os habéis dado cuenta vosotros Ok, cuatro de la mañana Aún con tres Pasándolo mal Me ha faltado uno Pillarlo por si acaso Ok Valentina corriendo Cuatro de la madrugada Va a venir Naymerina Va a venir Naymerina La presiento en mi cuerpo Va a venir andando ¿Se me viene por allá? Ahí viene Me cierro No vengas Pac-Man Me la he jugado Porque Naymerina estaba en el medio Pero no me daba tiempo Ni a uno ni a otro Es que me iba a matar Naymerina De paso vamos a ver Si estaba activo ¿Eh? Death Horse Hoy vino a visitarme Death Horse Death Horse Death Horse Vino a romperme la ventana Pero no No vino No sé que te pasa Igual se bubea Cuando haces esta combinación Pero lo he Pasado muy mal He perdido He perdido este primer Intento De reto De reto Al que vamos a meterle un poquito De dificultad Venga A esto que ya teníamos Vamos a añadirle A Half School Vamos a añadirle Spider Esto es 6 A ver que pasa A ver que pasa Un poquito mas de dificultad Voy a ver si Death Horse Death Horse Aparece Que no ha venido Ni un momento Mento Mento Vino a romperme la ventana Que es el malo Vale Cuidado con las arañitas De abajo de la mesa De abajo de la mesa Tengo yo arañas Voy a intentar No gastar mucha energía Salvo cuando me ataque Naimarina por ejemplo O Valentina Naimarina y Valentina Son amigas Toda la vida Vale Que si se juntan los astros Pero no Digo ya verás Como viene Naimarina Lo importante es pasar Vino Valentina Vino Valentina Araña No hay araña Vale Bueno Concentración Son seis enemigos Araña Arañita pequeñita No Me quedo enganchado Neñes Eh sin duda Sin duda Pac-Man es Mi super enemigo Es el que más me fastidia Voy a complicarlo un poco más Y diréis Town Pero si no estás pudiendo Como que vas a complicarlo todavía más Porque si Porque soy así valiente Venga Vamos a poner a Ender que hacía Ah vale Lo de las luces Este no Vamos a poner a Cortez Vale Vamos a poner a Luna que tal Luna el sonido La risa La luna no Chai Naro Si pongo a Chai Naro No tampoco Sunny que hacía No sería muy complicado Shadows Uno No No Pango No Brevi No Creo que voy a poner simplemente a A Cortez Como extra Y a Ender Va A tope Cortez Ender Las arañas Venga Son Uno Dos 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 Enemigos Ya más de esto Es demasiado para mi Fijaos que estoy molendo igualmente Es que Pacman Pacman es Pacman O sea Está a otro nivel Sinceramente Sería alumbrar Y también alumbrar Esto Vale No se me olvide Son ocho Enemigos Ni siquiera En un Takustonai Suelo pelear Contra tanto Suelo pelear Contra siete Cuando viene Didi A traerme a alguno Bueno Ocho cuando viene Didi Dos veces Aunque Deathhalls No está viniendo Está como bugueado Hay algún animatrónico Que está haciendo Que Deathhalls No venga Puede que sea Porque hemos puesto Demasiados En las ventanas No No vino a visitarme Deathhalls Leñas Juraría que tenía La puerta abierta Pero se ve que no Que la tenía cerrada Y la he abierto Ok Me va a dar Un paro cardíaco Hoy A este paso ¿Qué está pasando? Oh Dios mío Ha sido un error De puertas ¿Me la dejé cerrada? Es posible Con la despista Aunque soy Debería estar Está cerrada Y se la he abierto Tío Le he hecho un favor Buah No puedo creerlo Me estoy dando cuenta De que aparte De Pac-Man Que me fastidia mucho Naime-Dina Me complica muchísimo La vida O sea Que ella pueda Hacerme ir a las cámaras Obligatoriamente Despistándome de la oficina Es un punto Que cambia Toda La noche Vale Abierta ¿No? Mi juego Uy Justito ¿Eh? He cerrado De momento Es por eso Estaban cerradas ya Creo que ha sido eso Mi fallo Las había cerrado Ya, tío ¡Aaah! Así soy yo Despistado ¡No! Una araña Tío Una araña Una araña Leñes No la vi Y ahora no veo esto Tampoco Energía Se me quedó eso Cerrado Quema No voy a poder ¿Eh? No veo Pero estoy dándole A los cables Estos Vale Malditas arañas Como han aprovechado Luz Luz La una Es que aprovechan Cuando te vas A las cámaras Y si está Demasiado tiempo Y como tienes Que estarlo Realmente Vale Vale No hay Marina No vengas No vengas Hija mía No te queremos aquí Eres muy peligrosa Ahí viene Maldición ¿La araña? No Tío Me pone muy nervioso No Luz Ah Ah Tío 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 ¿La araña? Ya estoy Cerrado Madre mía No Estoy pasando muy mal Ocho Animatrónicos Contra mi Tres de la mañana ¿Será que lo puedo conseguir? Lo veo difícil ¿Eh? ¿La marina? No No La he liado La he liado La he liado con las arañas Tío Alumbra ¿Tengo abierto? Abierto Es que cierra hasta la ventilación Es que no veo Tengo que alumbra aquí Dos arañas Con cuatro muero Paso No Paso No ¡Namarina! Bueno, esta combinación me la he complicado mucho He llegado casi a las cuatro de la mañana Ha estado muy chulo Y ha pasado lo que os decía Podía venir Nightmarina Y venir a la vez Pac-Man Y eso le iba a complicar todo Me he buscado otro reto, vamos a hacer otro reto, este ha sido muy difícil Pero bueno, lo que es el reto normal Sí que hemos podido hacerlo, sobre todo porque está bugueado Death Horse, no sé por qué Vamos a buscar otro que esté chulo Es más, vamos a hacer una cosa, vamos a jugar con los que nos han faltado No todos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Uff No, no con todos, pero Sí con algunos, vamos a quitar todos estos Vamos a ir activando Y luego miramos a ver cuál quitamos y cuál no A ver así Más o menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tainaro Era fácil Luna era según donde Hiciese el ruido Venía por la ventilación Pixel Era como un papel Tenía que ir a la caja de música BW1 Viene por la escalera Usa el Camera Beacon Este estaba junto con otro Con In The Shadow Se podía controlar bastante bien a los dos Vale, o sea Me atrevo Hasta aquí me atrevo Pangle hay que ir cada hora Se me olvidará Ya veréis Sunny Reiniciar el calentador Y Brady Mira, menos Brady Brady no me atrevo ahora mismo Voy a intentarlo con todos estos Vale, son 7 Sería Sonido en las ventilaciones Estos dos Darle cuerda a la caja de música En la cámara 10 Resetear calentador Y para estos dos Mira la cámara Son muchas cosas Son muchas Pero bueno, voy a intentarlo Y Pangle Cada hora Cambiarle el reloj Acaba de salir un easter egg No sé por qué Pero acaba de salir Un easter egg Que habéis visto en directo Oh mi gatito Vale, a ver Los de la oficina Van a venir Por la ventilación En principio Pues aquí teníamos La music box Aquí tendríamos El camera beacon Voy a esperarme un poquito Realmente Para utilizarlo Aquí reseteamos Vale Ok Esa es Luna Una music box Me encanta Tiene muy buenas mecánicas El juego realmente Está muy chulo Pero me pasa con todos los juegos Me pasa con todos los juegos Que No puedo con muchos animatrónicos ¿Qué tal va esto? He cerrado todo Por si acaso Está todo cerrado Vamos a resetear el boiler Hay que esperar hasta que se resete Abro todo Music box Camera 8 Derecha Vale He gastado mucha energía ahí Todo genial Todo genial Solo que eran cuatro Cámaras Las que hay que vigilar No, tres PANGLE Tío, me falta alguien Y si me faltaba alguien Mi cabeza me lo está diciendo Falta alguien Creo que te falta alguien ¿Town te has fijado de que te falta alguien? ¿Town? ¿Estás ahí? ¿Town? Estoy, estoy pero un poco muerto Vale, entonces es 8, 5, 11 y 9 A cada hora que pase Hay que ir para allá Chicos Y 9 no Y 10 10, 11, 5 y 8 Vale Izquierda Pam, 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 pam A la 1 Cuando cambie la hora Cuando cambie la hora Music box Y aquí vamos a darle un momento La cámara beacon Vale Music box 2, 100, 12 Vale 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 Vamos a las 12 Va a venir Chainaro Una beacon Se me escapó uno Un reset boiler Casi la 1, eh Ahora, la 1 Cambiamos el reloj Dios mío, la energía Tengo todo cerrado ahora mismo, eh Abro todo Music box Derecha Esto está bien, esto está bien Abre la beacon Para que se vayan Resetamos boiler Abrimos derecha Music box Uh, estoy pasándolo mal, eh Arriba Le cerramos la luna Le cerramos la luna Viene Chainaro Está a punto de venir Voy a pegar un poquito más Abre darle, eh Derecha Los dos por la derecha Justamente Vamos a esperar Music box Atentos a la hora, eh Doble golpe Ya puedo abrir Arriba Las dos Cambiamos la hora aquí Seteamos el boiler Quot Paso algo raro Escuche dos golpes ¿Por qué? ¿No es ui box? ¿Lo has escuchado, no? Arriba ¿Por qué golpeaste dos veces, tío? Luna Voy a cerrar ya a la derecha Porque ya viene, nos seteamos el boiler Para Sunny Un solo a las dos Music box No sé si tiene que golpear otra vez o no Doble golpeable Vamos al boiler 3 de la mañana, muy poca energía Dios, no sé si hay viento cerrado Vale Las tres Te ha dado mucho, eh, en cambiar la hora No voy a poder, eh No voy a poder por la energía 48% Tainado Viene enseguida Tainado Music box Vienen los dos por ahí Tainado está ahí No sé si tenemos boiler No sé si tenemos boiler La hora, tío Otra vez Pangle Otra vez Pangle Se me olvida Pangle Se me olvida Venga, último intento Se me olvida Pangle, tío Siempre que cambie la hora, ve a Pangle Siempre que sea una hora más Siempre que sea una hora más Ve a Pangle Igualmente que no estoy yendo demasiado a las cámaras Me veía como un poquito de energía para las horas que faltaban Uff Que mal Que mal Bueno Intentémoslo Al principio gastamos el mínimo Es terrible, eh Este juego es complicado, complicado Venga Ahí no hay que ir con tantas pistas realmente Luna Abrimos a Luna Porque ya se ha ido Realmente es mejor idea Dejar que In The Shadows y VW1 Vengan juntos La hora, eh Atentos a la hora La hora, la hora No se te olvide La hora Por favor No se te olvide Tainado Atentador Vale La una La una Music box Y me vengo para acá para gastar menos energía Arriba Uy Es increíble eso Atentador La una La una La una La una A las dos cambio Estoy pegando unos sustos A veces pienso que es bueno Porque así me acostumbro un poco al terror En plan hardcore Mira Tainado 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 O lo he dicho Digo se me ha perdido In The Shadows Se me ha perdido Tan acostumbrado a tenerlo siempre en esas dos cámaras Ha superado Ha superado esa cámara Y se me ha escapado Voy a intentar Vigilarlo también en la otra cámara que conozco Para que no se me vuelva a escapar ¿Vale? Y siempre que lo veamos ahí Le voy a dar un chisporroteo El viene desde la cámara 1 ¿Veis? Está ahí Y se va moviendo poco a poco Pero como se me ha ido de las otras dos cámaras No lo encontraba Lo he buscado por aquí No lo he visto Ni aquí tampoco he mirado ya En fin Bueno Esto ya empecé a creer que no lo habíamos visto No se me ha ido de aquí No se me ha ido de aquí Otra caja de la música Me voy a pasar por todas las cámaras y ya está Más fácil Arriba Está llenado hasta a punto de venir Vale, caja de la música Dame la Bitcoin Dame la Bitcoin A eso me refería He cerrado He cerrado Las dos Por si acaso Ahí está Abrimos La una Cambiamos esto Camera Bitcoin Music Box Creo que paso demasiado tiempo en las cámaras Sinceramente Uy Casi me mata Luna, eh Atacó muy rápido Le damos el calentador Vale Cámara Bitcoin Para que no se vaya en The Shadows Cámara Bitcoin Para que no se vaya tampoco este Abrimos Es la una Music Box Yo no he trainado Pero aún no he llegado Sigue siendo la una Sigue siendo la una La derecha Me la bico Dejo cerrado todavía Que golpe Ahí está Las dos Cambiamos Abro derecha Reseteamos boiler Abro izquierda Hemos puesto las dos aquí Si Music Box No se me escapen chicos Ahí estaban los dos Lo sabía, eh 55% Dos de la mañana No voy muy bien, eh No voy muy bien Se van complicando con las horas Acordaos Viene Tainado Aún no está aquí Pero viene Arriba Me la bico a los dos Tainado Music Box Atentos a las horas Que es lo que se me olvida luego Cuando pasa el ratito Reseteamos Las tres Las tres Camera bico Camera bico Music Box Tres de la mañana Concentración bastante Extrema Luna atacando por arriba Esto es Hasta las cuatro No cambiamos Hasta las cuatro no cambiamos Music Box Viene Tainado Viene Luna Luna golpeo Hasta las cuatro No cambiamos Cuidado con la Music Box estoy preocupado las 4 21% que va esto va a estar imposible no me da la energia no es el boiler camera beacon la music box estuvo a punto Tainado esta a punto de venir 13% esto es imposible el camera beacon gasta oh con razon imposible porque estoy jugando mal tio es que gasta energia cada vez que hago un flash se me fue toda la music box totalmente no yo coño a las 5 5 justo nos olvidamos culpa mía eh no tenia ni idea se acabo la energia susto mapeado no tenia ni idea de que cada vez que hacíamos el el camera beacon gastábamos energia aqui si que parece que pasa el tiempo pero como acababa de hacerse a las 5 estoy muerto un poquito de suerte hubiésemos llegado a 6 fallo mio había que juntar a los dos y darles a la vez por poquito casi el super reto conseguido pero lo que espero haber conseguido es el dia el dia mas divertido no se quien es el animatownico la verdad con este video despedida de animators hell que os quiero mucho un abrazo muy fuerte así y hasta la siguiente de animatowners bye bye GUSTA